¿Qué es el superpeso y cuáles son sus causas? El maestro Víctor Hugo Galicia Soto nos lo explica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra cápsula de educación financiera con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la unidad académica de contaduría, quien nos está respondiendo semana con semana dudas que tengan y que nos manden aquí en la dirección que aparece abajo y la duda o pregunta del día de hoy la manda José Luis y dice, ¿el superpeso realmente es una moneda fuerte o el dólar está débito? Bueno, aquí hay que entender que el juego es en ambos sentidos. No es que el peso esté fuerte, tenemos un peso estable y el dólar tiene ciertas dificultades que se han presentado derivado de la serie de elementos de la economía global que estamos viviendo. Una alta inflación a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Lo que está pasando ahorita es un fenómeno muy interesante en donde el dólar ha tenido ciertas condiciones en un momento determinado no de fortaleza, sino de debilidad. Y para esto nosotros tenemos que entender que en el mundo existen las monedas fuertes y las monedas blandas. Las monedas fuertes, aquellas monedas RESE, pues es el dólar, el euro, el yen japonés y las monedas blandas, que es el caso de nuestro peso, porque estamos en una economía emergente. México pertenece a los grupos de países de economías emergentes que determinan ciertas condiciones en el planteamiento de sus variables económicas, pero sobre todo que determinan la condición de la paridad en el tipo de cambio. Entonces, hoy lo que estamos viendo sí es efectivamente un dólar que ha tenido dificultades para desarrollarse y un peso que se ha mantenido estable. En esa tesitura, la gente debemos de entender lo que representa, lo que significa y el efecto que tiene la paridad en el tipo de cambio en las operaciones que realizamos de manera común o sobre todo cuando lo estamos determinando para importaciones o exportaciones. Entonces, ¿cuál sería la revisión del tipo de cambio? La previsión en el tipo de cambio para este año la podemos determinar en base a la banda de flotación. Esto es una parte muy interesante que nosotros podemos entender también. Observemos, en el paquete económico de cada ejercicio se establece una banda de flotación que puede ser un mínimo de 19 y un máximo de 21, que es el caso para este ejercicio. Entonces, el tipo de cambio, mientras se mueva en esa banda de flotación 19 pesos mínimo, 21 pesos máximo, pues estamos dentro de lo que está previsto para el ejercicio fiscal. La previsión es que si hay un deslizamiento más del 21%, perdón, de 21 pesos por dólar, que lleguemos arriba de 21 o de 22 pesos, entonces nos salimos de esa banda de flotación y nuestro peso va a empezar a depreciarse y a fortalecerse el dólar, que en las condiciones que hoy en las que estamos pues se ve un poquito complicado por lo que pasa en los Estados Unidos principalmente. Maestro, ¿hay riesgo de una devaluación para este año? No creo que haya un riesgo de devaluación, insisto, derivado de la economía de Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos trae una inflación histórica del 8% y sobre todo el crecimiento previsto para este año es del 1.7, ya lo acaba de dar a conocer recientemente el gobierno norteamericano. Entonces, eso implica que obviamente va a tener dificultades el dólar para desarrollarse, por lo tanto, creo que no hay riesgo en esa parte. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestra cápsula. Muchas gracias, maestro. Les recordamos que tenemos por aquí nuestra dirección y nos vemos hasta la próxima.